Y la asistente social Paula Forte se transformó en la nueva delegada presidencial para la reconstrucción nombrada por la presidenta Michelle Bachelet. Su misión, elaborar un catastro con el real avance de las obras post-27F. Ignacio Uribe con el informe. Su misión será recorrer las regiones y localidades que hace cuatro años fueron arrasadas por el terremoto. Deberá conversar con los damnificados y constatar en terreno como ellos han vivido el largo camino que se inició en 2010, cuyo objetivo era levantar nuevamente al país. Tareas que asumió Paula Forte Valdivia, la flamante delegada presidencial mandatada por la presidenta Bachelet para realizar un catastro del que emanarán diversas medidas con las que se buscará terminar con el proceso de reconstrucción. No ha sido la presidenta ni nuestro gobierno, no es y no será quien saque un partido provecho mezquino de una situación tan importante y que influye en tantos chilenos. Tres meses tiene Paula Forte para entregar el catastro encomendado. El objetivo tras eso es generar una reconstrucción, como dijo la mandataria, que vaya más allá de las obras construidas. Proceso que a 2014 llegó a un 97% según la administración piñera. Creemos que la reconstrucción va mucho más allá de las obras en concreto. Sin duda que las viviendas son importantes, las obras son importantes. También es como cada persona es capaz de reconstruir su vida, su identidad. Forte será además secretaria ejecutiva del Consejo Ministerial que encabezará al Ministro del Interior y que integrarán carteras como Salud, Educación y Vivienda. El ente encargado de terminar con el proceso de reconstrucción lo antes posible en el gobierno de Michel. Y también con ellos. Perfecto.